En Irapuato en los últimos tiempos suceden diferentes accidentes viales en repetidas ocasiones y esto se da con mayor frecuencia en la avenida Guerrero por el edificio La Comer. Esto sucede por el exceso de velocidad en la que conducen los automóviles poniéndolos en riesgo a ellos y a los transeúntes. El tramo cuenta con un paso peatonal a unos 123 metros de distancia de donde concluye la pista, pero un ciudadano nos comentó que el peligro que se corre es porque muchas personas salen con su mandado del edificio de La Comer y tienen que esperar hasta 15 minutos para poder pasar. Hay horas picos en que es imposible pasar esta avenida de La Guerrero y sobre todo porque tenemos afluencia de gente que va de la comercial o vienen de la comercial de todas las zonas o colonias que se surten de este centro comercial. Mencionó que los accidentes se dan por la velocidad de los autos que suben y de los que bajan también, pues esto perjudica a los peatones y dijo que lleva mucho tiempo pidiendo a las autoridades que se encargan de esto que les ayuden con algún método para prevenir las tragedias. Desde hace mucho tiempo estamos pidiendo que se haga una disminución para que disminuya la velocidad de los vehículos, tanto como los que suben el puente, como los que bajan y por los que vienen por las laterales. Es importante, es importante que las autoridades ya pongan una atención a esta llamada que estamos haciendo y que se solidaricen con los ciudadanos de que no tengan un riesgo de sufrir un atropellamiento. Recalcó que la importancia de poner bollas en esa zona es de hace tiempo y pidió que se realice algún método de prevención. Entonces yo digo que no cuesta nada poner algunas bollas para disminuir las velocidades, tanto para un sentido como para el otro sentido. Finalmente, se hace un llamado a las autoridades correspondientes para que se realice un puente o se pongan las bollas que el señor mencionó, para evitar los trágicos accidentes que se dan en esta avenida. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de David Hurtado, informó Mariana Zarate. ¡Gracias!